Por vencer un gol me anotaron tres, no soy un santo y tampoco un rey Si me odias, bye, si me amas bien, yo no tengo feitos en ti, la usé Por vencer un gol me anotaron tres, no soy un santo y tampoco un rey Si me odias, bye, si me amas bien, yo no tengo feitos en ti, la usé Corregir algunos nudos que tenía, como siempre son con chicas Aunque no busquen eso, mortifican, no la quieren, regreso a mi vida Y si me llamas, se puso en tirare, pa' cuando acorde, la niga acorde Si me amas, bye, si me odias, las dudas deje, de todo me aparté De todo me aparté, del mal me curé, del mal me curé De todo me aparté, soy quien reparté Y quien soy, dime en quien eres, recolocado, me llaman player Juego despacio y rápido viven, como yo no hay dos, lo dijo Bonet Que haya nació mami va a morir, no seré el mejor pero ando bling bling Varia gente se olvidó de mi, y una que solo brujen Viejos amigos los extraño también, una el domingo y cena se en calle Refugiado solo quedo de 21, al parecer está ok Viejos amigos los extraño también, una que solo brujen